Entonces ahora que nos votamos en el gabinete EMAN y debe aquí a crecer 2.4% en el 2010, 2.8% en el 2021, 3.1% en el 2012, 3.4 billones en el 2013. Entonces ahora que nos votamos en el porcentaje de 49.9%, va para 56.1%, va para 61.4%, va para 67.6% y después llega también al 73.6%, quedando leo de lo cual es enorme para que nos quedan entre 50 y 60%. Y aquí no, señores, está sin contar el proyecto en el Private-Public Partnership, que lo lleve el país aquí en el Summa Turcos, en un debe de 6 billones de florín, 6.000 millones de florín. Me avisa la cifra aquí que el ministro Eroskin más está presente, está mostrando el desastre, el crisis que el gabinete Mike EMAN y nosotras. Así que, por último, la cifra aquí que el gabinete EMAN y nosotras de 8 años, 3.43 millones de florín en el mercado internacional, y el gabinete Mike EMAN y el gabinete Mike EMAN y nosotras de 8.5 millones de florín en el mercado internacional. Señores, esa cifra aquí que el gabinete Mike EMAN y nosotras de 8.5 millones de florín en el país aquí. Y es fiesta de 4 años largo del gabinete Mike EMAN.